El Skyline de Barcelona, la Giralda de Sevilla y el Guernica, reproducciones de piezas de arte, monumentos y ciudades en papel y en reducidas dimensiones obra de... de ellos, Jaime y Marta, sevillanos con ganas de darle otro aire a los souvenirs y recuerdos que se ofrecen a turistas y visitantes de museos. La verdad es que estábamos buscando darle una vuelta al tema este del souvenir convencional. Notamos que la oferta era muy limitada, estaba un poco manida. Yo creo que nosotros primó el hacer algo que nos gustara y sobre todo, como nosotros siempre decíamos, en hacer algo bonito. Como esta noche de ronda, a la venta ya en la misma casa-museo de su autor, Rembrandt, en Ángsterdam. Los trabajos que ellos mismos diseñan y elaboran están a la venta en tiendas de otros templos de la cultura, como Medina Zahara, el Museo Reina Sofía de Madrid, el de Bellas Artes de Sevilla y el de Arte Contemporáneo de Barcelona. Jaime y Marta, dos arquitectos que perdieron el empleo, dieron respuesta a la pregunta del ¿y ahora qué hacemos? apostando por esta idea. Meter en un cubito de 10x10x10 una pieza monumental de la historia del arte es para mí una satisfacción incluso personal. Más allá del turismo convencional es dirigirnos a los museos, museos, tiendas de diseño que tengan algo más especial. Por ejemplo, de Dalí tenemos una pieza, esa para mí es de mis favoritas. ¿Se atreverán con los fusilamientos del 3 de mayo de Goya? En realidad ya lo han hecho y sus encajes y serpentines se abren paso en tiendas de España y de Europa.